La Policía Nacional Civil informó este lunes que continuará con la ejecución del Plan de Ordenamiento Cero Tolerancia, implementado en la ciudad de Santa Ana desde el pasado 27 de junio. El Plan Cero Tolerancia lo mantenemos para no sorprender a los conductores que dejan estacionados sus vehículos en ejes preferenciales, o en cocheras que no les corresponden, o en aceras. Sé que ha sido complicado, porque ha sido complicado, especialmente en la zona de los juzgados, han sido bien complicados los decomisos, sin embargo, ahí en la guardia tenemos esta hojita para que cuando la persona viene, pues de una sola vez se la entregamos. Pero si hemos intentado colocarlos en lugares visibles, lo hemos también repartido en todos los negocios de toda la 25, pidiéndole a la gente que por favor le haga el conocimiento a su cliente. Entonces, como estamos aplicando el de ejes preferenciales, también tenemos la obligación de limpiar para que las personas puedan estacionarse en cualquier zona. Este día, como les digo, su inspectora Inger le va a estar entregando a ustedes las tres hojitas. Las personas de la localidad nos han ayudado también a subirlo a las redes sociales, esto ha estado circulando, entonces ya no podemos alegar un desconocimiento. Desde la ejecución del plan han sido decomisados 79 vehículos por estar estacionados en zonas consideradas por el Vice Ministerio de Transporte como ejes preferenciales. El vehículo estacionado en eje preferencial es remolcado mediante grúa, es llevado al predio. La persona para recuperar su vehículo debe pagar la esquela y pagar la grúa. Este plan ha generado molestias en los conductores que se han visto sorprendidos por agentes de la División de Tránsito de la PNC, principalmente porque estas zonas carecen de señalización. Ante esto, las autoridades aseguraron que ya están realizando las coordinaciones necesarias para que los ejes preferenciales estén debidamente señalizados. Decirles que de igual manera ya estamos coordinando con la Policía de Tránsito, ya se hizo el requerimiento necesario para BMT General San Salvador para hacer la pintura y para hacer la señalización pertinente. De igual manera, la ley es clara y dice cuáles son los ejes primarios y secundarios y la misma ley prohíbe que los ejes primarios, calles principales y avenidas, pues prácticamente de ley ya son ejes preferenciales. Pero hay muchos visitantes, como usted dice, que aunque estamos obligados a no ignorar lo que la ley nos dice, estamos teniendo el sumo cuidado de señalizar dichas arterias. El llamado de las autoridades es a los conductores a que cumplan con esta normativa y así evitar un mal rato y sobre todo que su bolsillo no se vea afectado por el pago de las multas. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.